Hola a todos, muy buenos días, acá hablabas de Aprendedotear y hoy les traigo una nueva replay profesional En esta replay vamos a estar viendo Union Gaming contra Team Liwitt La recomendaron varios, así que me dijeron que es una partida épica, así que vamos a estarla viendo Estamos acá acompañados por Pinky y por Corvazo, quieren saludar a la gente Hola, volvimos a castear, estamos acompañando Ya la gente se quejó del Russo en la partida pasada, así que dije, bueno, mejor los cambio Total, tengo los suficientes súbditos para superar los puestos Bueno, quieren hacer una introducción de los equipos Empezamos Corvazo por Team Liwitt Dale, Team Liwitt, en los Vans tenemos un Likan, una Naga Siren Tenemos una Weaver y un Bane, como elecciones por Aron, Shadow Demon Un Darkseer, un Kunkka y un Tren Protector Sí, mientras que de Union Gaming tenemos de Vans un Batrider, un Invoker, un Morphling y una Templar Assassin Y han piqueado Sankin, Mirana, Chaofin y Ancient Apparition Bueno, y antes de seguir un poquito en la replay, yendo con un par de problemas técnicos acá con el tema del internet Así que seguramente en algún momento me llegue a quedar solo, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, sí, porque a veces se me queda y bueno, vamos a tener problemas técnicos porque esta replay dura bastante Así que bueno, en el inconveniente de que se caiga ustedes no pausen la replay porque me sigue así que sigo yo comentando solo Así que bueno, voy a ver, espera que cierro la puerta, porque está hablando el forro de mi hermano Y Banearon un Puck por parte de Liquid y una Luna por parte de UG Me gusta ese pick de Kunkka, porque el Russo siempre dice que el Kunkka es inútil en todas las replays Vamos a hablar un poquito de sinergia, tenemos bastante potencial de teamfight por parte de Union Gaming Tenemos un Sankin, un Shadow Fiend y un Ancient Apparition La Mirana se está piqueando mucho, seguramente vaya a la offlane Lo único que le falta me parece que es un carry al de Union Gaming, ¿no? Eh, sí Ahí vamos a ver un carry Slardar Y después por parte de Team Liquid un poquito de la sinergia, a ver, no sé, el Kunkka si va a ir medio o va a ir... Cómo mierda están armando las líneas, la verdad yo estoy muy fuera de práctica, porque la verdad no se me ocurre mucho Yo no entiendo que es un Tren Protector Tienen ahí el combo del Shadow Demon y el Kunkka, que lo mete en la bola y es imposible fallar el torrent después Sí, es verdad, me había olvidado de ese combo que es más común que la puta madre El Tren Protector seguramente vaya, la Queen of Pain va a ir a medio, entonces el Darkseer va a ir a la offlane, supongo El Tren Protector, el Kunkka y el Shadow Demon van a ir todos juntos Parece un poquito raro, sobre todo ver el Tren Protector en una especie de... No, y un Kunkka de Hard Carry que no se ve mucho Sí, es bastante raro Así que bueno, vamos a ver Y bueno, los de Union Gaming terminamos terminando, como se llama, combinando con un Slardar La verdad que combina bastante bien con el Shadow Demon Principalmente porque los dos tienen, como se llama, restan armadura, así que prácticamente es imposible Comprar armadura para compensar la pérdida de armadura, y eso aumenta muchísimo el DPS de todo el equipo Además tenemos un Ancient Reparition que también tiene el Chilling Touch Que le da DPS adicional a todo el equipo Así que básicamente todos los héroes de Union Gaming van a ser, entre comillas, los carries de DPS Supongo yo, ¿no? Supongo Pongámosle Porque claro, vos tenés el Slardar que reduce 20 de armadura Tenés el Shadow Fin que reduce 6 de armadura Entonces ya te... De entrada todos los héroes tienen 26 menos de armadura Bueno, todos los héroes no, a los que se lo tiren Y a un héroe con menos 26 de armadura Básicamente cualquier héroe le pega un Chirlo en la cabeza y lo hace pelota Así que bueno, vamos a ver los de Union Gaming que van a ir a plantar alguna ward parece San King va ahí adelante ¿Cómo? Tienen bastante facilidad para matar a nivel 1 Igual van todos a ver si sacan una Kir Y la verdad... Dijame pensar, porque claro, tienen... No hace falta que inicien con la flecha Tienen el Burner Strike del San King Tienen el Crash del... ¿Cómo se llama? El Slardar Y después lo pueden seguir con una flecha y... Cold Feet Así que sí, el único problema es el Nevermore que no hace un carajo de nada El Nerdy, ¿no? Y... Seguramente la Queen of Spade vaya a ser la que va adelante Vamos a ver qué va a pasar Porque parece que no fueron a plantar una guardana, buscaron un kill ¿Estás conmiguito? Upa Uy, no ha puesto nada la Queen Upa 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 Sí, no, no, está bien La Queen... O sea... Esto es algo que se hace mucho Y lo digo porque en mi canal generalmente la gente es principiante Fíjense como la mayoría de los héroes no... Bueno... Le doy click a dos héroes y ya asignaron Jaofin, por ejemplo, no asignó El Ancient Apparel no asignó La Milana no asignó El San King asignó Burro Strike, pero el Lerardo, por ejemplo, no asignó Generalmente se guarda el puntito hasta que uno lo necesita Eso es algo importante Porque la mayoría de la gente en nivel 1 directamente lo asignan fuente y se olvida La gracia es asignarlo porque... No sabes que vas a necesitar, cuál de los skills vas a necesitar Va a ir la... Va a ir el Kunk al medio, pensé que era la Queen Yo también Ah bueno... Ahí agarró un DD el... El árbol y el... Oh ya, le canceló la Clarity A ver... Es la pelea más aburrida del mundo Uy, lo mata, fue a su lado ¿Por qué se devolvió? No, ¿qué hizo? No sé Creo que usted ha... Ha adelantado como 2 segundos Bueno, 26, 27, 28, 29, 30 Acomódense ustedes dos a la mía, ¿no? Miren en medio el Chao Fiend y el Chao Demon Vamos a ver un Torret Va a venir el árbol con DD Double kill, así que las cosas empiezan bastante bien para Team Liquid, ¿no? ¿Usted también lo tiene adelantado, cuerpazo? O igual igual que más ¡Para, para! ¿Triple el kill? Sí, parece No, lo llega a stunear Lo que pega es ese árbol con DD, ¿no? Un golpe más, un golpe más, un golpe más Un golpe más árbol El árbol corre a 3.50 No llega No, usted está adelantado, cuerpazo Hasta ahora llega la pausa Perfecto, entonces... Pausé yo 56, 57 Bueno, les paso el... El... ¿Cómo se llama? De... Ajustarse a mí Yo voy en 15, 06, 15, 07, 08, 09, 10, 11... Listo, perfecto, vamos a tener que esperar toda la pausa Así que bueno, la verdad que... Union Gaming empieza con el pie izquierdo, eh Dos kills a cero Por un árbol de mierda con DD Eso no se ve todos los días Y yo criticando el árbol, ni bien estaba ni eligiendo, por favor Por favor, este árbol ¿Qué noob que soy? ¿Qué noob? Y mirá... No, 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 no No, toma ¿Le cabío? Mirá cómo quedó, panza arriba Esto... Panza arriba Esto... Esto se ha... Viste que el árbol canceló el ataque Y... Seguro al Yagodimo le estaba gritando el que... Matalo, 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 matalo Se le cayó, se le cayó, vamos carajo Que mal inicio Igual intentan matar al Yagodimo Liquid, ¿qué nacionalidad es? Eh... No, no me aguarda No, no De nacionalidad yo no tengo ni idea Por eso... Eh... Estadounidenses Liquid estadounidenses Estadounidenses? Mi puta idea, por eso... Una fruta, me parece, este No, tienen que ser de América Porque estas son las qualifiers de América Si, si, de Estados Unidos Mirá Yo creo que ya te lo dije una vez Yo creo que lo que mataría por ver Es una partida esta de 5 chinos contra 5 chinos Las vas a ver, boludo Y verse a los gritos Alá, 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 alá Alá, alá Pagaría por ver eso Pero pagaría Hay bastantes replays de esas en Youtube Che, boludo, las podés ver Solo hace falta cargarlas Bueno Vamos a ver Pero el Chao Finn ya tiene 7 las hits Y abajo se están dando maldiocas Si, que agresivos están donde Liquid Si, que agresivos están donde Liquid Están muy agresivos, no? Si, que dijo esto no pasa al minuto 4 No creo que se salve Si ¿El Slardar? Si Para si el árbol no se salve Uy, boludo, como lo cerraron ahí Sanguchard y en la obsadas árboles Un sandwich hermoso Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Mientras el Slardar no está Ya tiene Ya tiene Arca en el árbol El árbol Si El árbol Si Se llevó a Radiance en cualquier momento Radiance en el árbol Old school build Bueno La Queen of Spain se vino acá contra la Milana La verdad es bastante raro, no? Si Si Porque el Kunkka contra el Shadowfin No se si puede hacer mucho Pero capaz, viste Lo que pensaron es El Shadow Demon va a venir a gankear Entonces conviene tener un Kunkka en medio Que una buena Spain Y... La Milana es el héroe favorito de Curvaso? Me encanta Me encanta Pero la agitea todo Igual que la Desprofes La Desprofes y la Naga La Naga también Oh, la Naga Por favor esa red Y ese canto que tiene El canto de lo mejor del mundo, boludo Siempre 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 te hace ganar las teamfights No? No es que lo tiras, viste Cuando vas ganando las teamfights Puedo hacer un comentario Puedo hacer un comentario Puedo hacer un poquito medio raro Pero... El... El pollo, no? Digamos El pollo que recién acaban de hacer volar No de UG Sino de Liquid Si Medio maripuzón No, es el Gribling Si, pero te de... Escuchá Me estás jugando en Internacional Pero ponete un pochito Ponete un pochito mejor o no? Si boludo Como el de... Le di UG Le van a caer al Shadowfiend Mira, el Shadowfiend Mira, el Shadowfiend está tankeando todo Vamos a mover un torret El torret va a conectar Le tiraron una armadura al Shadowfiend Y parece que acá la quedó No creo que se salve No tiene método de escape el Shadowfiend No, y ese es el problema del Shadowfiend Principalmente El Shadowfiend se dejó de usarlo durante mucho tiempo Principalmente porque no tiene mecanismo de escape Y fijate la cantidad de wards que tiene el Shadowfiend en medio Prácticamente tiene dos wards de mierda Si, pero... Utilizaron Smoke el árbol Si, no, no El Smoke El Smoke es uno de los ítems principales por los cuales se dejó de usar Como se llama el Shadowfiend Porque te caen a gankear y no te dejan hacer absolutamente nada Pero ahora se está usando bastante, eso me sorprende Tiene buen daño Tiene buen daño Y es muy fuerte en Pinkfiend Si, bueno, pero si no... Y tiene la capacidad de Flashfarmear Eso es lo más importante de todo Farmea rápido A pesar de no... De los primeros niveles tener desventaja ¿Te acordás de la partida contra Isurus? Lo que fue Uy, le tiraron Disruption Vamos a ver un Torret Si, el combo Se va a morir el Shadowfiend Si, se murió también el Shadowfiend Se murieron los dos Shadowfiend Si ¿Y el árbol va a morir también? Si No creo Ah bueno, si Se le habían calzado flecha Bueno, les digo tiempo de vuelta 514, 515, 516, 517, 18 Un segundo adelante 20, 21, 22, 23 Perfecto Estamos sincronizados mejor que nunca, divino Mejor que nunca Ya Me abre el Sardar abajo Está peleando contra el Darkseider Darkseider Héroe de hijos de puta Tendría que desaparecer Nooo Tenía que esperar que los estuñara primero Por estos 5 minutos pasó de todo ya Si, 2 a 6 iba esto 2 a 6 y hace 5 minutos A ver, diferencia de oro 3000 Diferencia de experiencia 2000 Si, que el Widdick viene ganando por bastante El que más lejit tiene es el Darkseider Después la Queen of Pain Después seguido por el Shadowfiend con 24 Fíjate que sigas tu Si, que 4 lags y de la Mirana la humillaron 5 lags y de la humillaron Mal Le tengo fe Es que la Queen of Pain tiene mejor animación de ataque y más daño Esa es la diferencia Si Pero igual Fíjate que tiene 71 más 3 y la Mirana tiene 53 más 6 No, la Queen of Pain es... ¿Cómo se llaman? Es mucho más difícil jugarla con una Mirana Pero a mi lo que me sorprende es que hayan mandado Como te decía La... La Queen of Pain arriba A pesar de que le puede ganar una Mirana Yo prefiero que le gane un... A un Shadowfiend Y se va el árbol con todo eh Sacó el árbol Que van a... Van a... A matarla detrás de la torre Si pueden Ahí plantaron una ward La Mirana para... Está... Hmm Huele algo extraño... Si si Vim moverse un árbol por acá, hijo Vim moverse un árbol Ahí la Mirana lo va a volver Uy se mueve un árbol dice, mirá Jajajajjaj! Estoy viendo doble... uyych... Vamos a ver una flecha ¿Cómo se ap derecho? Lo va conectar al Shadow Demon Lo calzó mal No creo que pueden matarlo No sé, son 5 segundos de stun Ah, tenía un miedo del Shadow Demon Uy, muy bien jugado por parte de la Queen of Pain, vamos a ver, estuvo maquillando el venenito No, ese ulti, no creo que sirva de mucho Fue el ulti mas útil que vi en mi vida, como que no Acuérdense, todavía le queda mucha duración al veneno de la Queen of Pain Me parece que lo va a poder matar, son dos ticks Una tick mas, no, el árbol, el árbol no te mandes, ya esta muerto Quería asegurarlo Uy, lo canso Buen hecho, bien puesto esos dos Rage Si, la verdad bastante bien jugado Jaofin por otra parte tiene 34 lagis, minuto 8 Viene mejor que el Kunkka, eso me sorprende Pero el Kunkka tiene varias kills, no? A ver como va Es un poco triste que teniendo tantos lagis no tenga nada de objetos, pero bueno Es que bueno, cuando te matan todo el tiempo, boludo que vas a hacer No, el que se la re aguanta y de acá estamos hablando poco, muchachos se lanza en Taparition Va calladito, tranquilo, una bota y dos ramas, es un fenomeno Una bota y dos ramas Es un fenomeno ese tipo Hay que saber jugar, boludo Es un fenomeno No regala muerte, nada Es un fenomeno ¿Se vio lo que hizo ahí Liquid con el árbol y con el Kunkka? No, recién no, que paso? Épico El árbol estaba tepeando a medio Desde la fuente El Kunkka tiró la botella al suelo, la cogió el árbol La botella estaba vacía, la cogió el árbol y se llenó No, ese bug de mierda, como lo detesto No me lo conocía, tengo que probarlo algún día Si, yo lo vi Yo ya lo conocía, pero tendría que sacarlo Es una verdad Esa no la tenía Yo tampoco me lo sabía Ah, ojo al piojo Jaja No sé, cosa es que ahora seamos todos unos hackers Feel like a hacker Viste, nada que ver con hacker, que estás usando un bug Pero... Bueno, a ver qué más hay Ahora 4-9 va la partida El Slard tiene Power Threads Jaofin tiene Power Threads El mejor es el Sun King, que es el más armado de todos Tiene botas y ya casi blink Seguramente Ya se viene la daguilla La daguilla Botas y blink Ahí dentro de poco Ahora lo matan, boludo y dicen Nooo Porque no llega más a blink No, y encima lo mata y pierde 1.400 Lo primero que me sorprende es la Cuna Spain En esa Cuna Spain va a ser algo de lo cual Union Gaming se va a tener que... ¿Cómo se llama? ¿Esto es lagging? Esa... la excusa de lag es de manco La excusa de lag es de manco Jejeje Jejeje No, no, no Porque a veces... We'll ask Valve now ¿En qué servidores estarán jugando? No Porque a veces... Reciben ataques, boludo No, y que como son... Uno estadounidense y el otro peruano Probablemente estén jugando en Estados Unidos Y es normal que tengan lag Los peruanos Ah, pero cómo es la cosa acá ¿Están de visitante? No sé, yo supongo que están jugando en Estados Unidos Sería lo normal No creo que estén jugando en Sudamérica Un servidor Packet Loss gone Bueno, la Cuna Spain les decía lo que me sorprende Mirá, tiene handos midos Así que... va a ser difícil La Cuna Spain de DPS es algo que no... Nunca hay que descartar, eh Es un build bastante potente Nadie... Adhiere o no adhiere, Pinky Que galín esa Eh... A mí no me gusta mucho, pero bueno A mí tampoco Pero como tenés uno de los... Uno de los mejores skills de movilidad del juego Que es el Blink, ¿viste? Eso se traduce mucho en DPS real Eso es lo que tiene la Cuna Spain Porque vos decís la Blink Dagger es el mejor ítem No, el mejor ítem es la Cuna Spain No, el mejor ítem es la Blink Dagger Lejos No, la Queen entra, mete dos bifes, se fue Listo A otra cosa mariposa A otra cosa Y cuando vio que quedó uno Entró de vuelta, metió dos bifes Nos vimos Y siempre lo mismo, boludo Y siempre lo mismo Bueno, el Shadow Finn ya es casi nivel 9 Vamos a ver que mete el nivel 9 Que decís, le va a meter a Presence of the Dark Lord O le va a empezar a meter a Ulti Ulti Digo que le mete al Ulti Decís, a mi me gusta meterle en nivel 9 Presence of the Dark Lord Y después meterle en 10 y en 11 al Ulti Puede ser, pero creo que lo necesitan ya al Ulti Ya que están 4 ahí en el medio, igual intentan matar a alguien Sería más útil el Ulti Decís, no sé, la verdad Porque el Ulti Nivel 1 que se yo Saca bastante Pero no La verdad que se yo Vamos a ver, a ver que más tenemos No, no gracias Me están diciendo si quiero comer Obvio que no me quiero comer Oh, que lindo Que lindo comida El Kunka va a ir por... ¿Cómo se llama? Por Django parece Eso no sé, es un item que a la gente le gusta comprar en el Kunka A mi me parece más redundante Yo lo sacaba al principio, no lo saqué nunca más Para tener un poco de todo Por 2k de oro Por 2k de oro te compras unos críticos Es mucho mejor que un... Que un orbe de estos de 2100 Si, bueno, pero esos orbes de 2100 con esos orbes te armás un Guinsoo Si Con esos orbes te armás un Skadi Que es el mejor item en el Mepo No, ni de coña Si, venga, hay un solo build de Mepo Es Aganin, Boots of Travel, Skadi No, hay una sola build Aganin, Taga, Ethereal y 3 terrasques 3 terrasques Los Mepo no pegan una mierda ¿Cómo no va a pegar? Igual me gustaría saber cómo sacas esos 3 terrasques Bueno, ¿cómo saca 2 Skadi? Porque los Skadi son útiles Entonces Se potencia Tienen ganancia futuro Claro, boludo Vos sacas un Skadi Y como sos tanto mejor que un Mepo que saca Ethereal Entonces después te los podés comprar No, no necesita más daño Tiene 5... prácticamente 5 héroes pegando Vos entendés, boludo Que... La Ethereal da 40 de agilidad Y el Terrasque da... Who's casting the game? Vamos a escribirle, yo No le llega, no le llega, boludo Muah Bueno, que te decía El Terrasque te da 40 de fuerza La Ethereal te da 40 de agilidad Dos Skadi te dan 50 de fuerza y 50 de agilidad, boludo Es matemática Fin de la discusión Sí, pero el Terrasque le da más vida Y... No, el Terrasque te da 40 de... Y con la Ethereal puede amplificar el daño del Puff El Terrasque... Va, vos decís destaquear Terrasque Tus Mepos no pegan una mierda, boludo La gracia de destaquear Skadi es... Sí, tienen la pasiva y además la mayor parte del Mepo del daño viene del Puff, no de los autoataques ¿Qué? El Puffo es una verga en late game ¿Cómo va a ser una verga? La potencia del Mepo es que después tenés 5 Mepos que cada uno pega por 200 y a los pedos Qué lindo, qué lindo Sí, boludo, esa es la potencia del Mepo Y después podés hacer Backdoor como un campeón porque... Es una ronda destructiva la del Mepo Es una ronda destructiva, sí, boludo Te toquea y te recaga mano ¿Viste cómo se llama? Cuando jugás... Digo, cuando jugás, no Cuando ponés una página porno y buscás Gangbang Claro, ponele Eso es un Mepo bankeando una lina Sí, ah... ¿Viste, boludo? Es una especie de pre-bukake Pre-bukake Claro Bueno, che, y estos pies no arrancan más, boludo Por lo que vi, me parece que están aplateando Me parece Con razón la partida ahora tanto La mitad está pauseada Creo que está pauseada y por un buen ratito Bueno, tenemos tiempo para hablar de pelotudes Totalmente Aguante San Lorenzo Me lo tenía que decir Aguante San Lorenzo ¿Querés decir algo de San Lorenzo? Estoy muy contento, muy feliz por ver Pero no quiero adelantar nada Porque no sea cosa que después de esta repetición, viste Tengo una semana amargada, no, no Quiero pensar en otras cosas No, dale, dale Hablá de San Lorenzo, boludo Nosotros estábamos hablando también de la Liga de Fantasía Y toda esa pelotudez, viste Estoy indignadísimo Estoy indignadísimo con la Liga de Fantasía Ya transmití mi... Voy a llamar a Val en cualquier momento No puede ser que nada más permitan 10 personas Queremos crear una Liga para todo el grupo de Aprendiendo Dota Y no podemos porque nada más nos permiten hacer 10 equipos Pero esperen, esperen, esperen Supongo que hay mucha gente como yo que me ha comprado el Compendio Y no tienen ni puta idea de que es eso Sí, sí, explica que es la Liga de Fantasía, boludo, dale Bueno, lo que tengo entendido que es la Liga de Fantasía Es la posibilidad que te da el juego de ganar una parte de experiencia de puntos O una bonificación a partir de la formación de tu propio equipo Con los integrantes de los equipos que están participando en las clasificatorias Creo que es una clasificatoria sola Sí, creo que sí, no sé No, creo que es una... No, esperen, fue lo que... Fue lo que usted subió a Facebook ¿Cómo? Si es lo que subió más a Facebook, sí Son los del Internacional O sea, no figuran Serían los que entran en el Internacional Bueno, entonces es lo que te permitiría Es tener un máximo, o sea, crear una Liga con un máximo de 10 integrantes Y a partir de eso formar cada uno de los integrantes Sus propios equipos Tomando como, o sea, jugadores de sus equipos A los integrantes, yo qué sé, a Ferrari, S4, no sé, Navi Entre otros Claro Y lo que estoy totalmente indignado es que te dejen nada más 10 miembros cuando podrían poner un cupo ilimitado Fomentar la formación de grandes ligas Y también poder repetir esta, o sea, los... ¿Cómo se llaman los personajes? Los... Jugadores Los jugadores Que uno o dos puedan tener a Ferrari Y tres y... Que ya, de hecho, está limitado de por esa manera Porque no permite repetir a los jugadores Pero entonces debería dejar 16 equipos, ¿no? En vez de 10 Y más Porque ponele nosotros entre una cosa y otra Superamos ya los 10 y somos un grupo Pero, por ejemplo, uno quiere hacer un torneo O, por ejemplo, poner un premio O hacer algo con el grupo de Aprendiendo Dota Y eso es como que te corta un poco las piernas No podés hacer nada No, se puede tener las ligas de fantasía Eso no se puede Son una barra Ah, qué sé yo Yo la creé solamente para poner el nombre de los mazuquitos Los mazuquitos Los mazuquitos Son los mini mazokus Después están los... ¿Cómo se llaman? Los de... Guayur Los Guayur Ah, no, ni idea Creo que me toca la fecha contra los Guayurs Mirá No, no, Guayur ¿Viste Walbur? Sí, sí, sí El nombre del equipo es Guayur Los Guayur Yo le puse al mío la cuervería La cuervería Son todos cuervitos Son todos cuervitos Son todos cuervitos Después está... El equipo del canal cultural El Enoz Canal cultural Y después está Bam Que es de Zeta Que no sé qué mierda será Pero Bam Y después está Vettar Danisurus Después de... Y después está bueno Y después está... Está ahora el de... El de Saisha Rey Quien le puso también Unos nombres muy... Muy buscados Muy buscados, boludo Muy buscados Está bueno Los nombres de los equipos Nunca tienen que ser serios Claro Bueno, ¿Qué hacemos, boludo? ¿Adelantamos un poco la replay O nos quedamos hablando de las tueyes? Para mí vamos a prender fuego Volvo Vamos a prender fuego Volvo Creo que llegamos A ver, adelantemos Dale Igual no vuelve Ni por eso No, ya para mí ya rogaron ¿Viste que recién titiaron? Fear Para mí ya... Yuchi está... Ah, no, ¿Qué yuchi? Ah, sí, sí, yuchi Mirá ¿Quién fue el que le dijo Que esta partida era épica Para agarrarlo y... Que arropiñas Bueno, ya está el minuto 38 Epiquísima Ahí está, pará Vos explorá y nosotros nos agartamos Ahí está, boludo 38, 51 38 Vale, espera, ya llegó Sí, porque nos ahorramos como... 10 minutos de pausa, boludo Sí, pero se pasa hablando Pero a la gente le gusta que hablemos El show Nos gusta el show a nosotros Sí Es así Me dijiste 38 y... Ah, ahí está despauseando en el 48 En el 49 En el 50 Y en el 51 ahí estoy ¿Listo, pen qué? Que si no veo mal Hay un bicho panza arriba Enfrente de la mirana A ver Mirá como que lo mutilaron al pobre Sí, boludo Tenía familia, loco Tenía familia Y ahí está la esposa atrás, boludo Con un bastón Sí, sí Con las cacerolas lo está corriendo 39, 51 38, 51 Joder, tío Ves, por eso no quería adelantar Agarrás el mago Y te fijás Sí, sí, tranquilo, tranquilo Darkseer también de enemigas Eso es importante Listo, ya estoy Bueno, arranca en 3, 2, 1 Va, 38, 52 53, 54, 55 Impecable 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 Imposible Hay una ardilla Guarda ardilla 0, 1, 0, 2, 0, 3 ¿Vamos bien? Pará, ahora estoy en 9, 53, 54, 55, 56, 57 En tiempo del juego Divino Ah, espere, no, no está mirando 0, 1, 0, 3, 0, 4 Perfecto Sí, 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 perfecto Vale, vale Bueno, vamos a ver El árbol, fijate Tiene 2-10 de armadura Tiene una amplificación de Creo que no se dio cuenta Que está marcado Sí, no Está ahí mirando, boludo Está analizando sus opciones, boludo ¿Cunca va a dar rona rellen? Que lo cague un pájaro El árbol, ¿qué está esperando? Sí, boludo Que lo cague un pájaro Se va a ir a la plaza, boludo No sé Está ahí analizando sus posibilidades Ves que va para adelante Para atrás Camina, vos, está medio drogado Mirá, tira luces ahora A ver ¿Le van a agarrar el Slardar? A ver El Slardar siente que algo No está bien Sí Y tiene nariz el Slardar, eh Ah, no, no tiene, mirá No, tiene una No, no, la guarda el Slider Sí, cara rota, está feo Pero no lo han hecho más lindo, pobre tipo A ver Bueno, a ver, en el medio Sigue el Cunca farmeando El Jaofi en minuto 10 55 las hits El Darkseer es el Que viene muy bien Tiene handos mía, 74 las hits Vamos a ver La Cunca farme Ay, le denigaron la torre, boludo Ese Denai cuenta por un montón Porque no solo el Herb no se lleva a 400 euros Sino que solo se lleva a 100 Una cosa así, ¿no? Y ahí abajo la agarró Ulti, miráme Van a matar al Shadow Demon, ¿no? Pobre Shadow Demon Oh, y chau Fijate lo que le pegan, ¿no? Con el Ulti, el Slardar Eso es lo que hablaba Por más que no tengas items Eso es lo que te da el Slardar, ¿viste? El Manco del Ruso ¿Dónde está el Ruso? ¿Está acá? ¿O la Ruso? No, no está acá No, no está El Manco del Ruso te va a decir El Slardar es Carry ¿Por qué? Porque pega mucho con el Ulti ¿Qué carajos tiene que ver Que pegue mucho con el Ulti? Cualquier héroe del Team Pega mucho con el Ulti Porque el héroe tiene menos 21 de armadura, ¿no? Y generalmente las cajas que tienen los héroes Claro, pero la Vengue, por ejemplo Que tiene aura y menos armadura, ¿viste? El Ruso dice que es Carry Y yo digo, no, es Support Porque vos picas ese héroe Y después picas uno que pega más Y la Vengue lo potencia, ¿entendés? No sé si me explico Sí, sí, sí O sea, es como No sé, boludo Me iba al pedo Porque vos tenés un aura, ¿viste? La gracia es que vos picas un héroe de aura Que es Support Y después picas otro héroe Que pegue duro Ya de por sí Entonces después se potencian uno con el otro Porque el héroe que ya pega mucho de por sí Uy, vamos a hacer un Smoke, ¿eh? En jungla de... Sí, sí, sí Radiante Va a ir el Shabodismo en adelante Va a ir el Kunka por el costadito No, pero lo... A ver, lo van a ver al Yaufiel A ver, el árbol, el árbol, el árbol, sí, el árbol El árbol, sí, el árbol El árbol, sí, es invisible Agarró al... Agarró al Yaufiel, pero está lleno de gente Sí, sí Chau Se lo hizo un pistán Uy, falló el Torrent Falló el Torrent Y eso le costó la vida Mirá, mirá, metió dos manos No, no escapó Un gnomo que no tiene un link Errar ese barco le costó la vida Sí Estaba muy lejos No lo puso inmediatamente ¿Verdad que me estoy perdiendo acá? Chau, árbol Chau, árbol, sí Uy, te pega ahí ¿Te pega o no te pega? Te pega Sí, no tenía mana el Shanking Qué triste Por eso se le arma primero Arcanio Woods Las pelotas, boludo Las pelotas, te aguante la dada primero Igual por vaso Es medio hipocresía eso Vos primero le sacás a Arkane Sí Mentira Ahora únicamente voy por dada Porque después sé que me cuesta una barbaridad sacar lo otro Entonces como los primeros minutos Realmente uno Una formea un poquito Junto a los pesos Fija solo puede tirar la Q y el ulti con ese mana Y la doblebó una vez Sí ¿Y cuál es el problema? Que un Ancient Apparition se puede tapear en tu card y no puede El Ancient Apparition está en el team de UG, Pinky ¿Qué partida estás mirando? Se te invertieron los colores El que se tapeó ahí en medio, no sé quién fue, pero bueno Ah, bueno, sí Bueno, sin Blink no hubiese hecho todo lo que hizo, boludo Supongo Mirá, boludo, lo que te digo El Shanking necesita el Blink para poder meter el ulti Sin eso no podés usar el ulti Sin el Blink Así que tenés que pensar ¿Me compro las Arcane o me compro un item para poder usar el ulti? Eso sigue simple Sí Se está recuperando la partida en cuanto a experiencia Va, si no adribe, sí, me volvió Qué sé yo El Shadu mismo planta una ward Planta la ward, lo voy a deslargar al Ancient Apparition ¿Lo voy a buscar o no voy a buscar? Que lo voy a buscar La verdad es que el árbol tiene 6 decimos ¿Y arriba? ¿Se afuera o se afuera? No, es que... Uy, en la cara, in your face le dijo Eso fue una Blink In your face, sin Blink, se le paró al lado y le dijo ¿Y qué se va a comprar el Shanking? ¿Un Dagon? A ver... No, creo, necesita manás probablemente para eso Para eso sacó un item de 500, podría haber sacado las Arcane Claro, 500 más No, también le da Stash Sí, que no necesita Unas Arcane ayudan a todo el equipo, guacho Lo único que necesita es que me van a parar el stun y tirar el ulti, no necesita nada más Sí, no creo que saque a Gon, directamente lo reporto, oprimo el perfil, mejor Por ahí es medio carronero, viste, como nosotros, que somos de esos que tenés un amigo que lo está fajando al otro y vas y le pegás el último golpe y te llevas la platita Te llevas la platita, boludo, ahí está... La gente no entiende, se necesita platita para soportar, viejo Ya, se creen que las guardas nacen de los árboles, caen de los trenes, no, totalmente equivocado No, 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 va a ir por Velo de la Discordia, supongo, hasta ahora me doy cuenta de que hay otro item que se puede armar con ese objeto Ay, pero... ¿Sabés que sí? Nunca Yo nunca lo armo No, y me dijeron que... Creo que esta partida ya me la vi en vivo Que el Shanking mete más con Velo de la Discordia que con Aganin Ajá No sé si es cierto, pero lo escuché por ahí Pero no te baja el cooldown, Aganin Bueno, ahí abajo no pasa nada ¿Vamos a ver un barco? De lo que nada se esperaba, nada está haciendo Eso fue lo que dijeron de Surge El equipo del que nada se esperaba, nada está haciendo Por Dios No, el equipo del que nada se esperaba, nada hizo No, nada está haciendo No, nada está haciendo, no me lo colombies No lo cambies Claro No, no, no No lo preocupes, no te lo cafetero Arriba se viene la flecha Uy, qué buena. Por Dios, le peinó los menismos Mirá, se quedó quieto, boludo Está impactado Está impactado Está llamando a la madre Ay, boludo Quiero que esta partida se alargue, a ver si le sacan a Aganin A ver si renta o no renta No se, no sabe que esta haciendo el otro, mira mira, camina para un lado, va para el otro ¿Me ha echado? Si, si, no sabe que hacer Deuterar, mira ¿Dónde está? Está buscando a su amigo largo, no lo encuentra Uy, ¿cómo lo colocaron, boludo? Ah, bueno, el pinca está con los barcos Si, nunca está metiendo en los barcos y, uy, abajo mataron al Zardo Ah, me lo perdí Yo también, pero por poquito ¿Cae o no cae? ¿Cae o no cae? ¿La torre? No, no creo A mí me cae ni a palo Es más, hasta te digo Link ulti del coso Tira el ulti del... El aparillo y se pudrió todo Mirá, 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 ahí lo empezó a castear Ahí lo empezó a castear, mirá Ah, ahí lo tenés Uhhh, ¿por qué? ¡Qué mal stun! ¡Qué mal stun! ¿Puedo haber stuneado a los dos? Si, fue un mal stun para mí Era un double kill eso, eh Las estructuras radianas están fortificadas Si, este... Ahí es cuando aparecen las habilidades de la Queen De dos manos Saluda acá, detrás, más Saluda acá, detrás, más Uy, no, ahí está no está Ojo ahí, ojo ahí, me parece Le pueden llevar a matar a la Queen, ¿no? En medio está armándose En medio se están dando sin asco Uy, tiene 3 cargas ¿En qué nivel tiene la...? No, no lo mata ni en pedo No Vamos a seguirlo, no saca 300 ni en medio máximo A ver en qué traje de esto Tira los tamborcitos, esto es algo que se hace siempre Le dio la botella de vuelta al árbol para que se la llene Una cosa que nunca aprendí todavía Una cosa que nunca... No va Tengo que hacerlo algún día Ahí va el árbol también de vuelta No sabemos a dónde Pero... Cura la torre de medio, boludo Eso es lo que tiene de bueno el árbol, ¿viste? Si Te cura las torres Ahora, el Jaofin tiene 102, la Hit minuto 20 Esto es bastante pobre La Milano tiene 56 Recuperó prácticamente todo lo que había perdido La Queen of Pain, ¿cuánto tiene? 116 Está bien San King tiene 36 Que es bastante El Slaro tiene 55 Yo espero que igualmente nada ¿Cuánto es un buen promedio por minuto? De golpes Suponiendo que vienen dos golpes 50 minuto 10 120 minuto 20 O sea, 5 por minuto Si 50... Pero al principio 50 minuto 10 120 minuto 20 Y... 220 minuto 30 ¿Eso vendría a ser un... Lagiteo... Perfecto? ¿O qué vendría a ser? No, no Bien lagiteado Bien lagiteado Bien lagiteado y farmeado Porque... Vos fijate que... A partir de minuto 10 Se espera que vos farmees en una línea Y además neutrales o algo más ¿Entendés? Claro En una línea te vienen 70 y pico de creeps En 10 minutos Lo que se espera es que vos te lleves por lo menos 50 Por más de que en la línea, viste, te estén rompiendo las bolas y eso Bueno Aguérdate que 10 creeps son 400 de oro, así que una kill deben ser como 8 creeps en términos de oro Y si, más o menos son... Y no sé si más Menos Menos Una kill de 2.50 más o menos Mínimo Para mi Claro, mínimo Porque después bueno, si está... Si, si, si Está godlike Está godlike Está godlike Ahí se te va un K Bueno, si, pero... Como se llama al principio de la partida Generalmente una kill se cuenta como 15 creeps La van a iniciar la Queen of Pain, Chop Queen of Pain No Y ese Nada Para mí la come el Lardar, no sé por qué es un presentimiento que tengo Para mí la come el Kunka A ver, dónde está Uy Uy, el Kunka Uy, el Kunka Uy, el Kunka Creo que se salva Kunquita Que se va a salvar, mirá Ahí la manguea San King, San King, San King Lo vi al árbol y dijo, no, por ahí no Uy, como se cruzaron No... No, murió No, murió No, murió No tenían con qué detectarlo De que haber sido Ves, el Kunka dio 308 de oro 308 10 creeps son 400 de oro Por eso a la gente no le tiene que dar más importancia al agiteo, y al farmear Eh, pero derramar sangre es otra cosa Eh, pero casi ni de oro Si, pero a veces por ahí no solo es el tema de que uno, por ejemplo, no tiene un buen farmeo y perjudica al otro sacándole la plata Si, no, eso es la mentalidad de los soportes Fijate lo farmeado que está HyperX Que tiene boludo Shiba allá Tenemos un Orchi No, HyperX todos tienen HyperX campeón Un Orchi Si, es verdad Kujovak Que boludo Algo así, no sé Tarcir con Shiba allá HyperX, te dije, que pelotura No, pues mira el del Liquid Si, Liquid Pegasus De la leche Que, que tiene Que cosa Mariposa Que? Que tiene? Que cosa tengo a mirar No, por eso Nada Ah, bueno Chau Tiene Chivas Y está yendo por Aganin Tiene Chivas Chivas real Tiene Chivas 8, 12 o 21 A ver ¿Quién? No, digo el Chivas Ja Ah 12 años O 50 50 también hay, no? Calcula Pero eso Johnny Walker hay 50 Me parece que es 50 A ver, déjame ver Que tenés uno acá Eso debe valer lo que se está recaudando Para la Internacional Che, como creció Terriblemente la plata 15 Son Me parece 12, 15 50 No sé si hay uno de 20 No acuerdo Los años de antigüedad estamos hablando, no? Si Terrible como subió la plata del... ¿Cómo se llama? Del premio... O sea, el prize total Si boludo, un montón Y va a seguir subiendo, no te quepa duda Un montón va a seguir subiendo ¿Agregarán escalones en el compendium? No creo ¿Puedo decir que llegan... Pero sería... Sería bueno Yo creo que sí, es más Fomentaría un futuro... Un futuro internacional Podés pensar que hay mucha gente que se va a comprar los puntos, viste? Del compendium Claro Así que... Yo creo que sí, se va a sobrepasar la última meta Y bueno... Yo creo que esa... Eh, no... Ya casi llegamos a la última meta Esa es la ganancia, creo Que le queda ¿La ganancia? Pero... Si, para mí esa es la mayor ganancia que le queda... O sea, lo que sería el juego El compendium, sí, es la mayor ganancia lejos Deben estar todo el año esperando para... Uff Uy, vamos a ver un barco Una BKB, no le pega absolutamente nada Alguien vio un barco, lo hubo puesto hasta el momento No encontré ninguno de ahí Ese estuvo bien puesto, pero tenía BKB Ah... Ah... Entonces no vale Yo sí consigo entender por qué el barco del Kunkano estunea Sobre BKB Sería muy OP, boludo El barco es muy buen skill, boludo Pensá, saca 600 Te da el Numnus Damage Te da uno como otro de Stump, boludo Es un muy buen skill O sea, todos los skills de Kunkka para mí son buenos Lo único que haga es que nos cala tan bien en LKB El tema de las BKB, boludo Uy... Lo calzó No, regreso Toma Carta presentación Toma, pide Sí, pero si te fijas casi todos los ultis que tienen stun atraviesan BKB El daño no atraviesa Sí, pero el Tidehander por ejemplo tampoco atraviesa BKB Cierto Cierto, cierto, Nedim, Nedim Bueno, tenías razón, hizo el velo de discordia En mi vida le he dicho a sus items Creo que el único verbo que se lo saco es al negro Yo mamá sabe como el velo de la discordia Yo se lo sacé al negro también Es más, se lo sacé al negro porque una vez me dijiste que se lo sacara Porque nunca más en mi vida lo saqué Porque te da todos los atributos Te da armadura, que es importante Te da inteligencia, boludo Y bueno, el activo que se llama discordia Sí Es que tiene una receta bastante cara Bueno, hasta ahora lo que arrancó como una posible partida Como un futuro totalmente de masacre No está pasando nada Son todos amigos parece Uy, se lo tiró Se pudieron todo Se pudieron todo Tomá No supo aprovechar bien Liquid la ventaja que tenía Mirá como murió No, no es que no subieron Es que el... ¿Cómo se llama? El Kunka falló el torret y el barco Y ahí lo perdieron O sea, perdieron toda la ventaja que tenía No perdieron la partida Es que la ventaja la tienen bastante Si tengo fea es a hilo, eh Hilo, digo Están sacando... No sé de dónde sacan 12.000 de diferencia de experiencia Pero bueno Ah, y el árbol tiene gemas, eh Eso es importante Sí, la compré hace rato el... El chavo Demon Pero hace rato ¿De dónde sacan qué, Pinky? Eh... Tanta diferencia de oro yendo tan igualados Ay, Pinky, 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 Pinky Diferencia de las hits ¿De qué hablamos, boludo? Mirá, abrí la pestaña de las hits Ahí tiene la diferenciadora Sí, bueno Ay, Pinky, me extraña Me extraña Me extraña a Gany O sea, que siendo mosca no me conozcan Exacto Me extraña a Gany El Darkseer ya tiene a Ganym Darkseer es un héroe con muchísimo potencial de Timpact Sobre todo cuando tiene a Ganym Si tiene al Refresher ya se va al carajo Pero bueno Vamos a ver, van a tratar de hacer acá el Rogelio Mientras tanto, ya que saben que no tienen ninguna ward Porque compraron gemas Están tratando de pujar por arriba a los de Union Gaming Parece que no se lo van a oler O algo están olfateando, pero no Fijate como el Ancient Apparition anda con medio miedo ahí en medio No sé, pero el árbol se está comiendo dos manos que... Lo dejó sin hojas Fijate que le falta mucho DPS a ellos Sí Está yendo por... BKB la Queen Toma Fletch ¡Bien! ¡Bien! ¡Este unió el Roshan! ¡Eso es bueno! ¡Me les ayudo! ¡Gracias! ¡Malagradecido! ¡Ahí va otro más! ¡Gracias! Bueno, el Darkseer ya tiene a Ganym, Blink, Midas ¿Cómo se está sacando el Blink, eh? Blink a todo Hasta no sé, hasta... Entre poco se van a empezar a sacar dos dagas, no una Dos dagas, sí, malo El Kunkka no tiene Blink, no Perfecto Así me gusta como se juega Tiraron la X a la Mirana Uy, acá se arma No No, para mí no pasa nada Es más, mirá como se van separando todos Quedaron todos separados Uno por un lado y los otro por el otro Me parece que tienen chance de tirar esta torre, ¿no? Sí Es más Cae a morir Si mirá la cantidad de la hit que tiene el Darkseer La puta madre, ¿no? Sí No tiene TP ni botas Tienen las botas como ni nada Vamos a ver si puede defender todo Para mí puede defender todo Impresionante, impresionante A ver, estamos hablando Son... Son... Treinta Tres polos Lo canceló el ulti, ¿por qué? Vale TP, 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 TP ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo cancela? Y porque no se lo puede meter a nadie Ya, pero... What the fuck? Lo canceló 10 veces en 10 segundos Mirá como se escondió el Sankin, está en su madriguera, boludo Se pagó el Shadow Demon Va a ir al medio Al cunca lo están focuseando Tirale, tirale Bien Le tiraron el ulti a la Slardo Por eso el Slardo no se puede mover muy bien Flechazo Flechazo Un flechazo tremendo Un flechazo Un flechazo Uy, como que adentro el otro hijo Señores, llegué Señores, llegué No le importó nada al Sankin No... Y... El Shadow Demon se quedó con bronca, boludo Porque se tuvo que pagar y encima murió el cunca 258 de la hit Qué lo parió Son... 3, 4, 6 Son 8, 6 Son 8, 6 clips Son 8, 6 clips Por minuto Yo te dije 2.20 de la hit a minuto 30, ¿viste? Si Así que este muchacho se está pasando Si, va con un form de la puta madre Entonces está mal, se pasó Si, está como Lorto, boludo, rebota Como Lorto Rebota Rebota ¿Cómo se llama el juego ese que rebotás? ¿Juego de la Oca? Pues claro, no llegas a la meta Como que volvés con los casilleros Claro, volvés con los casilleros La Oca Juego de la Oca Pinky, no conoces el juego de la Oca Renuncio ahora No, no, eso debe ser algún juego argentino Que aquí los latinos de verdad no conocemos ¿A qué juegan ahí? Decime que hiciste los dados, por favor ¿El qué? ¿Existe el fuego allá? ¿Existe el fuego? Usan piedras, justo Vivimos en los árboles Esperan a que caiga un rayo ¿Qué hace? Perdido Esperan a que caiga un rayo, boludo La Queen 2.23 Se sigue con cosas Pero es una diferencia terrible la que tienen De la hit Si, en la hit son 4.000 de oro, boludo De diferencia, fíjate Entre el Shadow Fiend y el El coso Si, impresionante A ver el barco El Conecta Va a venir el Koshawag ¿Lo metió? ¿O lo perdí? No, le tiene que pegar No, que lindo golpe Uy, que buena Como lo canso, eh Igual el Zardar tendría que haberse ido corriendo un poquito más para mi Ajá Corría más que cualquiera de los otros Si, esos viste son los guapos que te tiran el BKB Si a mi no me vas a hacer nada Y tiran el tempe enfrente de tu cara Igual tenía que correr un poquito más No mucho más Porque tenía Blink el Darkseed Así que A ver abajo Se va a escapar Mirá, mirá como están cerrados algunos Pain Uuuu Casi, casi, eh Si, no le alcanzó a pegar a ese último Skrino's Pain, no Mirá como se escondieron Ah Mirá como están escondidos A ver que ítem se está yendo el Yagofin Tiene Manta Que le sirve como un pseudo mecanismo de escape Ah, un mecanismo de escape bastante decente, ¿no? Generalmente al Yagofin a mi no me gusta sacarle Manta Pero cuando tenés un árbol en contra, acuérdense Vamos a ver acá la Mirana que le hicieron reporonga Uuuu También va a morir el Uy, no Uuuu Están durísimos, eh Se lo dieron Mirá, mirá, mirá la vida del Kunga Murió Y el Seer no sabía hacer Chao Seer Murió Tuki Ese barco Ese barco Ese barco Que buena matada ahí ¿Si la vio? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no la vi Como mató a alguien Yo estaba mirando al Kunga Que le estaba bajando la vida rápidamente Lo calzó justo, es más, no sé cómo lo vio No, yo tampoco sé cómo lo vio No sé cómo lo vio Eso me parece que es saber conocer los arbolitos No, no, MapHack MH HackMap Claro Si, Yagofin tiene bastante poco las hits A ver, va con el Indy Bien matado ahí El árbol sigue caminando Está lleno de plata, un árbol millonario Y más, en vez de hoja tiene dólares Va a ir por Radiance Va a ir por Radiance No entiende nada Y ahí tenés 50 más, bolida No creo que ahorre tanto si no va a ir por Radiance Uy, qué barco Está ahorrando muchos barcos Pero los puedo usar liberalmente Porque tiene 40 de cooldown Así que a nadie le importa ¿Y qué hay que decir que le compra al Kunga ahora? Yo le compro un poco ¿BKB? Es posible, es buen ítem ¿Pos coroso qué decís? Y BKB Un Kurias también para contrarrestar un poco al Slarder, no sé Sí, yo diría un Kurias Sí Sí, sí, sí Porque también la tenés que ayudar a la Cune of Pain Que parece que se está armando de DPS ¿Viste? Entonces darle increase attack speed Pues no, esa es la build estándar ya sea de DPS o de... Nooo, las pelotas No le sacas, ¿cómo se llama? Midas si no pensás farmear como un hijo de puta Y la build que no es... ¿cómo se llama? No es... Mirá ahí sacó un Ultimator, va a estar sacando Hex Y después yo digo, va a sacar una Divine de una No, yo digo que saca... Jajaja Pobre Yawfian, mirá 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 Uy, uy ¿Por qué no lo matan? Le dio miedo Por eso Vale Por eso Un Ultimation que falla Acorda, te inician mal boludo y se les va todo al carajo, ¿no? Tienen ahí Ulti de Mirana El árbol del costadito se va a tirar a Invi, ¿no? Fijate la armadura del Kunkka, boludo, 7 menos 15 Si, para mí se tiene que comprar un... Assault Zivurras, boludo, para contrarrestar un poquito Te compraste un Refresher y metes dos Titanic cruzados Jajaja Para que no se salva nadie ¿Sabes que en Dota 1, boludo, valía la pena hacer eso? Uy, vamos a la iniciación Ah, si, por lo que... Esperá Yo me vi un video de eso ¿Logra matar al Sand King? Esperá, esperá, esperá Bueno Sí, explotó con el Ulti Si, decías Eh, como reduce creo que el 50% del daño del barco Pues dos barcos reducían el 100%, ¿no? Si Era inmortal Si, en sus épocas, el Mepo que era un héroe tan frágil Yo dije, yo propuse en el foro Nunca con Refresher Y era uno de los mejores builds que existían Jajaja Hacés Sotokui con un mortal por 7 segundos 1200 de daño de área Eh, con más o menos 2 segundos de stun Si, pero en ese entonces el barco del Kunka tenía el triple de coldon Nooo No, el barco del Kunka durante mucho tiempo tuvo poquitos coldon, eh Chau Kunka No, antes tenía como 100 de coldon en el barco Pero boludo, yo jugué Dota 1 hasta hace 2 años Si por eso Pues bueno, boludo, hace 2 años tenía el mismo coldon que ahora mas o menos Uy, como le entraron a largo Como los calzó Como está rindiendo la daga esa que acaba de sacar Impresionante, como lo calzó Y le hizo gastar la... Ah, no, ya había gastado la daga de antes Si, pero no, gastó ahora de vuelta Uy, se tiró todo loco este tío Uy, mira como reventó ahí Zafó No, no creo, tiene daga en este Zafó, zafó Zafó Pero lo estaba viendo, ¿por qué está por ahí? No, zafó, zafó Zafó Bueno, está bastante pareja la partida 15.000 de diferencia de oro y 15.000 de diferencia de... Digo, y 8.000 de diferencia de experiencia Pero yo creo que está bastante pareja Tienen mucho mejor late los de UG, ¿no? Si Es más, hasta creo que les tengo fe a ellos Mirá lo que estoy diciendo Si, boludo, porque tienen mejor late Tienen un Shadowfin Tienen una Mirana, tiene un Slardar Tienen, acuérdense el combo que mencioné yo antes El Chilling Touch Más toda la menos armadura Que hace que todo el team tenga buen DPS Mientras que los Deliquid tienen, bueno Alcunca de mierda Que no funciona también en late Y tienen la lacuna Spain Y eso es básicamente todo lo que tienen Por eso creo yo que le están sacando Ray al árbol, ¿no? ¿Le están sacando Ray? Ah, sí, mirá O igual va por Divine Bueno, entonces fui un visionario, eh Claro, yo tengo fe Hay que tener esperanza, boludo Porque hay Sería épico, dios mío Esperanza Un árbol con Divine, boludo ¿No has sentido? Por dios Si ¿A cuánto pega? Tiene 130 de velocidad de ataque Casi con lo que empiezan algunos héroes Puta que sigue, boludo ¿Dónde te fijas eso, eh? ¿Qué dice? Atacos por segundo Ahí está Velocidad de ataque Unos 35 seconds per attack Qué verga, boludo Más o menos con lo que empiezan los héroes, ¿no? Algo así Por favor, los lagis Es la diferencia que sacaron con los lagis ahora Impresionante ¿De qué hablas? Los lagis que tiene el Darkseer 3.17, boludo 3.17 Para mí se compra un Refresher ahora el Darkseer, ¿no? De pronto O... Sí, Refresher, no otra cosa ¿Qué más se le puede armar? El árbol está tratando de farmear al Rady Ahora mirá lo rápido que pega, boludo Pum 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 Toma 60 moneditas, boludo Qué lindo debe ser ser Support, boludo Y estar forjeado al Rady, ¿no? Uy, eso es un logro Eso es un... Pero es un logro personal, eh No te importa que te maten 24 veces Ni que muera tu equipo Es decir, tengo Rady, la puta madre, ¿viste? Tengo Rady Y el chabón la está farmeando, ¿viste? Y ahora debe estar pensando Uy, qué lindo debe ser tener Rady, la puta madre Si tan solo tuviera Rady Si tan solo tuviera Rady podrías farmear la Rady más rápido Pero lo peor que te pasa es que faltando T200 te dicen Negro, no hay wars en el mapa Nooo 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 Ahí te cortó, pero las piernas Ahí le decí, no, no, esperame un toque Claro Y no podés mentir, porque encima está un botón que te... Claro, en el Dota 1 podías mentir, boludo Acá no Claro, no te dejan hacer nada Acá tus compañeros saben todo Uy, la miran hasta el horno ¿Qué pasó ahí? Ah, BKB Bueno, están forzando las BKB, eso es lo que tiene bueno Liquid, ¿no? Que con dos hechizos pelotudos están forzando las BKB Y eso no le conviene nada a... A los de Union Gaming, ¿no? Si Le quitaron... Le quitaron... ¿Cuándo le quitaron la gema al árbol? No me di cuenta Ah, es verdad, ¿dónde está? O le dejó base El shanking No, me parece que hubo masacre, ¿no? Y ahí se la robaron ¿Cómo alcanzó a blinkear, viste? ¿La venía viendo o qué? Yo no me la vi A ver qué le saca ahora Se viene el flechazo, eh Se viene el flechazo, me parece, eh Flechazo, tiene Lincoln Lo agarró, la calzó Flechazo... Vamos a ver Y yo creo el... ¿Cómo se llama el Larde? Está por sacar a la barda Con lo cual... No habrá que ver, el Kuka está sacando BKB Ese barco, ese barco Totalmente al pedo, porque se sacrificó, bol*** Sí, a estas alturas ya no... Ya no mata con ese combo No, se mató al pedo, bol*** Porque no tenía ni a nadie cerca, tampoco Sabía que había varios enemigos ahí No sé por eso, tiró el combo pensando que podía matarla Pero a estas alturas ya no... Ya no sirve Yau Finke tiró ulti totalmente al pedo Pero no importa, ese ulti también es descartable a estas alturas del juego ¿No? Sí Va, no sé, capaz alguna gente opina que... Mirá el árbol, bol*** Tiene el Recipe de Radiance Nooo, nooo, ese era Neivine, tío Tiene el Radi, no lo puede creerlo, bol*** La Milana tiene Lincoln, así que es una Milana medio de support, ¿no? Recuerden que a Lincoln se lo pueden tirar a un aliado Lo súper importante Y el Lincoln también te lo podés tirar a vos mismo A ver, la van a estunear de Queen of Spain Sí, pero ¿para qué? Nooo Espera La van a matar de Zardo, parece ¿Dónde está...? Oh, y todavía no ha renacido el... Y me parece que no es el único, eh ¿Tienen con qué verla, no? No, no tenía detección, si se hubiera seguido corriendo... Ah, sí, sí tenía Uh, ese Sun King, bol*** Pero yo es que tenía... Veo difícil las cosas para Liquid, ¿no? Ahora Union Gaming tiene una ventaja Una clara ventaja, bol*** Sobretodo por los picks Igual, Chicken perdiendo en oro, pero... Tampoco es mucho No, 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 la ventaja claramente la... La tuvo... Yo creo que la partida la tuvo en las manos toda la... Todo el tiempo de Union Gaming, ¿no? Nooo Al principio estuvieron muy mal Al principio, principio, estuvieron muy mal Pero después el Kunca erró un... Un torret que fue fundamental, terminaron muriendo 4, ¿viste? Yo creo que ahí fue... Un punto de inflexión donde Liquid perdió todo la ventaja de Erly Fue por BKB el... ¿El? El Kunca Kunca, Kunca, Kunca... Ah, sí, ya lo había mencionado Ah, vale Se tomó... 20 minutos Y bueno, bol*** El... fíjate como el Shadow Fiend empezó a alcanzar en la hit a todos ¿Por qué hay más seguridad en el mapa? Más seguridad en el mapa se traduce en mayor cantidad de la hits Eso es algo que tienen que alcanzar la gente El Shadow Fiend con... Con... Con braza de asalto, con Curias ¿El Shadow? Sí, no entiendo por qué, pero bueno ¿Para reducir más la armadura todavía? Sí Me parece medio al pedo Acordate que la armadura se reduce de forma exponencial, eh O sea, mientras menos armadura, mejor es... Es menos armadura, no sé si me explico No... No es así, en realidad sí Sí, eso sí No, o sea, entre menos armadura No es que reduzca menos, o sea Reduce más de... De 0 a menos 5 que de menos 5 a menos 10 ¿Cómo? Reduce más... Hace más daño, o sea De 0 a menos 5 de armadura que de menos 5 a menos 10 No, Vicky, estás totalmente equivocado Pero ahora no te puedo demostrar que estás equivocado Ya voy a mirar ahorita en Google a ver En Google.com Yo estoy casi seguro Pero yo creería que es así, ¿no? Pero bueno, no sé Tengo que fijarme Vamos a estar... Van a estar matando a Rogelio Ahí que hay un ulti del Ancient Apparition El Ancient Apparition El Ancient Apparition tiene ganes Eso es importante Todavía no tiene ganes No... Esta pelea me parece que es fundamental, ¿no? Acá se van a encontrar los... Los equipos El árbol tiene Rady Tiene Blink Tiene Blink Una feta Algo tiene que pasar acá, eh Los deliquid tienen que pushar ya para mí El árbol va a cubrir abajo ¿Qué dicen que se compra el árbol después de esto? A ver... Mecha tiene en el equipo, ¿no? No El mecha es crítico Mecha en estas alturas ¿Eh? Mecha en estas alturas Pero por la armadura Mecha y Ringo Vasilu, boludo ¿No? Yo iría por... Algo más... ¿Vladimir? No Algo más grande Sides of Vice No llegas ni en pedo, boludo Llevan 45 minutos de partida ¿Entonces? Van por Russian de nuevo No sé, estoy pensando No sé Un... Difícil Difícil, difícil ¿Vos, Coroza? Ah, el Kunka, boludo Cómo se pegó a sí mismo con él Multi-lane, lo siento No sé qué va a sacar la Queen A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No sé qué va a sacar la Queen Sacar un... Un Shiburra, ¿sacará? A ver Shivas ¿Otro Shivas? Me parece que no rinde tanto ¿Otro Shivas? Mmm... Pero es que Curia es en la Queen Sí, pero por hoy es para el Rey esto El Kunka, el Kunka, el Kunka El Kunka, el Kunka El Kunka, el Kunka Bueno, van a matar a Rogelio ¿Lo cogerá quién? El Kunka ¿Van a matar a la Queen of Pain? Van a matar a la Queen of Pain Uy, lo mató Uy, lo mató Uy, mira como implosionó algún Kunka ¿Cuánto duró? Dos segundos, menos ¿Qué cosa? Miren ese Darcy Un segundo No, Darcy No... ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Ah, vale La cosa del... ¿Tiene buyback o no tiene buyback? No tiene buyback No... A ver quiénes tienen buyback Este sí No... ¿Sabes que eso lo puede ver en la... Yo te digo, eh Toda la partida la tuvo controlada UG ¿No? Sí No, un momento en el que ni siquiera podían acercarse a su Kunka Al principio de la partida, boludo Después ya la tuvieron controlada prácticamente toda la partida Nunca estuvieron en... En peligro de perder unas barracas Para... No, para mí la diferencia... La diferencia la sacaron en la batalla En la pelea de abajo cuando le cayó torre Mirá como están matando todo, boludo Me está cargando Uy, lo que pega es echado Terrible Sí, pero... Pega mucho, pero no por los ítems que tiene Yo creo que están, tipo, aportando todo Sí, obvio, obvio ¿Entendés? El Showfield no tiene un carajo de daño El tema, boludo Es que tienen menos armadura Entonces eso se traduce más daño Finalmente el Showfield con Assault Surge Es una verga Y yo cuestiono mucho El hecho de haber comprado Assault En... En el Showfield inclusive ahora, pero... Yo le hubiese sacado un Butterfly Sí, a mí tampoco Un Butterfly rinde mucho más Y hubiese dejado el Assault para el Slarder Pero vamos a ver el Slarder a ver que tiene El Slarder sacó la barda, fijate, ya tiene para comprar el Assault prácticamente Y yo le hubiese dejado la Assault para el Slarder Pero qué sé yo Tal vez dijeron, el Slarder no creo que la vaya a llegar a sacar, viste? Entonces... Vamos a... Directamente a... Eh... A sacarlo en el Showfield que la puede sacar, no? Se entiende? Sí Bueno, ahora perdieron dos Barracas Pero cuándo... Cuándo decís que los Deliquid tenían ventaja, boludo? Tuvieron una clara ventaja Yo creo que nunca Sí, al principio cuando... El Darcy que estuvo farmeando aquí en todas las junglas Que no podían ni entrar porque los mataban Al principio cuándo? Cuando el árbol sacó las dos kills? No, 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 ya como... Como hasta el minuto 10 Ojo del árbol, eh? Ojo del árbol Ojo del árbol No, para mí la... La tuvieron con la pelea que fue arriba Esa que le habían calzado la flecha al Darcyder Que ahí fueron tres y después abajo Que se dieron la torre y los remataron Pero los recagaron a bife Para esas dos fueron las dos peleas Críticas Que sacaron buenas ventajas, sí Y aparte después el Darcyder se farmeó todo Además claramente los de UG tienen ventaja en late, no? Así que... Ya 50 minutos adentro de la partida Fijate la cantidad de la hit que tienen todos Esto es una partida de buen nivel, eh? Impresionante Y... El Shadow está... Bajando mucho el... El margen, eh? Va por Curias del árbol El... El Shadow Fiend Va por Curias del árbol Le está checando una bestialidad Si, ya tiene 379 Igual a partir de ahora tanto no importan las da-hit Porque se espera que la mayoría ya esté full stack ¿Viste? Si Lo comisocante son los sitios del Slarder Fijate que ya tiene el River Seguramente vaya por un Hartus Terraske Tiene 3000 de vida ¿Ahora IVA se va a mandar? No No, no Askar se dijo Si, si, ahora si No, no, ahora no Bueno, estoy en 50, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Si, si 43 Exacto, 44 45 Está bien Raro que no se desfasó nunca, eh? No, to... toquemos un jugo por las dudas Jajaja No sé cosa que ahora es la parte más importante cuando... Se cubra todo Un flechazo, no te podés comer esa flecha No, madre Si, yo también estaba mirando, estaba corriendo en la dirección de la flecha Terrible Si Es más Creo que hasta lo boludeo Yo me sentiría boludeado ahí Si, boludo Tipo ¿Querés la flecha? ¿Querés la flecha? Oso... No, casi, boludo Casi... El árbol El árbol es impresionante Es un fenómeno Es un fenómeno Está dirigiendo la cruzada del norte Si, no le importa nada El árbol ese Es la cruzada del norte ¿No lo ves? Mirá Tiene que haber juego de tronos para entenderlo Impresionante Y nadie elevó al árbol, boludo No Porque nadie espera que haga algo No Ahora dentro de poco se pudre todo El árbol se agarra todo No, no 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 Tiene gema Uhhh Uhhh No lo vimos, le vi A ver que tiene el Darkseer de Items ¿Tiene Refresher? Si Tiene Refresher, tiene Midas, tiene todo Ya por aquí, ya está Full Stack Le falta un ítem más Que seguramente sea un Header o algo así Bueno, al menos yo le sacaría eso Sacale un BKB LOL, como se la comió ¿Qué? Como se comió la flecha de Kunka No, no lo voy a ver Yo tampoco Me lo perdí Si es bueno que está el ulti del engine Si está yendo por... ¿Tiene Aghanim? No, está yendo por él No Si, con Aghanim pega una bestialidad el ulti del engine Si Si, si A ver todo Arriba está corriendo, raro Tiene corriendo 2 a 520 Ajá, mire por lo que está yendo el Kunka ¿Qué está yendo? Se viene la Divine Miren por lo que está yendo el Kunka Upa ¿Qué? ¿Un doble de Aedalus como yo? No No, ya hubiera comprado la Crystallis Me parece que soy de Divine, eh Yo le compro doble de Aedalus, boludo Es el mejor build ¿Ves Kunka build? No, creo que yo hubiera comprado el Crystallis Si fuera por otro de Aedalus Hubiera comprado primero el Crystallis Ya le alcanza para el otro de Aedalus Yo solo quiero decir eso Si, pero por ahí se está guardando para el margen del buyback Exacto No sé Pero creo que se hubiera comprado primero el Crystallis Si fuera por Daedalus Otra flecha más Uy, toma esa flecha Pero se comió todas las flechas y pifió todos los barcos Igual Igual con los árboles es difícil verlo ahí No sé, Daniel Hace 10 segundos estábamos hablando de 3200 Ya está en 3500 400 de la galera Mirá lo que son esos críticos Vamos ¿Se viene? ¿Se viene? Faltan 50 Yo digo que sí Sí, sí, mire dónde está el pollo Mire dónde está ese pollo Faltan 50 Mire dónde está ese pollo Faltan 50 El esnardo lo está mirando, boludo Y ahí lo mata Ahí le matan el pollo No Ahí le matan el pollo Mira cómo corre, boludo Con la lengüita para afuera Ese pollo merece morir Ese pollo está drogado, mano Háganle el antidopi Dale, muchachos Compran o no compran Compran o no compran ¿Cuánto estamos? Estamos en los 400 Estamos en los 400 Estamos en los 400 y... Compró ¡Lo compró! Sí, sí Lo compró Un aplauso, un aplauso Aplaudí con la chota Le dije un cagón Uuuu ¿Cuánto pido ahí? No, no salió crítico No, no salió crítico Hagamos apuestas Hagamos apuestas ¿Cuánto dicen que saca Un crítico a los Crips? No, se come la flecha Y la pierde No llega a tirar a un golpe Es que ya están O sea, los de Team Liquid Están en situación Modo desesperación on Sí, crítico Están pero... Panic ¿Cómo? ¿Cuánto sacará Un crítico a un Crips? Con esos ítems Sácale el porcentaje ¿Cuánto sacará un crítico? 1500 2800 Daño por crítico Son 240% A ver, a ver, a ver si aquí pega crítico No, no pego 1500 o 1800 Sí Sí, sí, está bien Porque además le tenés que sumar el daño Del tío de Bringer Casi Son dos veces cuartos Son cuatro, sí Sí, sí Le tenés que sumar el daño del tío de Bringer También, ¿no? ¿Él? Del pasivo El segundo skill Fíjate, ganía de daño A ver, a ver, si sale un crítico aquí Ah, sí 1600 Sí Sí, 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 está bien Esto vuela un equipo Al que sea Ahora te digo Un buen palo del Kunca Al Slard no tanto, pero le saca el... No, al Slard no, pero al resto prácticamente lo fusila Al Shadow lo fusila A la Mirana también Ni que hablar al... Al Enchen Al Enchen ni un golpe Sí, igual esto habla de la desesperación que tienen ahora, ¿no? Fíjate Pero si le sale bien son ellos, ¿eh? No duermen toda la noche Sí, por mí me queda otra, boludo Ese viene el crítico y toma Para mí tendría que vender ya los Jango si irá por otra rapía Ha, pero la desesperación plena es la tuya Sí, sí, sí No, otra rapía no No, no, ahora te voy a tener que guardar el Viva No, si... Si lo matan ¿De qué sirve un Viva? Ya perdieron Sí Si lo matan Si lo matan Yo le sacaría a otros críticos, boludo Porque te duplica la chance de crítico Tienen la Aegis Parece que se viene el Push Se viene el Final Push UG A ver A ver qué ítem tiene la Cuna Spain Está guardando para el Bypass No tiene nada, me parece Nada Nada No tiene lo mismo que hace 10 minutos Sí, estamos en la indecisión de qué iba a comprar Si era un Viva ¡Una flecha! ¡Uh! Se la comió ¡Uh! No, murió Murió No, está loco, está loco, se mandó solo Es un fenómeno, es un fenómeno Está vivo, está vivo, está vivo No, no lo tiró Lo tiró Le puso, seguro Seguro No, lo pego, lo pego Lo pego, lo pego El ulti del árbol El ulti del árbol No, lo matala Uy, qué bien Ulti del árbol, bien ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Por quién está bien de usted? ¿Qué? ¿Por qué equipo va usted? Por Link Wind Bueno ¿Cómo va? Bueno, bueno, bueno Ahí cayó el ulti Bueno Se los cargó a todos Y ahora van a romper otras barracas ¡Hijo, muchachos! Todavía está vivo el Kunka ¿Cómo corre ese Kunka? Hay esperanza No, le echaron para atrás A ver, acá un crítico No, la cagaste Ese barco de mierda no saca nada Lo mataron No, no va a pegar ningún golpe No, se acabó ¿Larda? No pegó ni un golpe No, porque le tiraron a la barda, boludo No, miren, ¿quién la agarró? Sí, señores Agatita La tiene la Mirana Tirar si sí Tirar si sí ¿Cómo te da el honor? Tirar si sí Sí, ya está No Uy, fíjate lo que pega deslarda No, esto Ya es un abuso No, no, después Es una cosa que... Los de Volvo tendrían que... Dyer's bottom barracks han perdido Dyer's bottom barracks Dyer's bottom barracks han perdido Si no vas Esto es lo que yo llamo un buen juego Pues sí Vamos Perú, poncha de su madre No, pero me dijeron que tenía un super final Que se yo Y yo me quedé esperando, esperando, esperando Y nunca llegó, boludo No sé, ahora empieza a bailar el árbol Tiene el moonwalking de Michael Jackson ¿Hace algo? O sea, está bien Hubo una especie de comeback Pero... Fue mayoritariamente porque tenía mejor late game No hubo ninguna sorpresa ahí Así que bueno Se comenta que el árbol está sacando manzana todavía Sí Pobre árbol Lo dejo también Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Si quieren despedir Un abrazo Nos vemos Chau chau